Bueno, yo voy a dar una visión un poco distinta de la que creo que habéis visto otros días. Quizás pueda parecer un poco reduccionista, pues porque no toco aspectos humanos, aspectos económicos y es que esos son temas muy complicados y yo hasta ahí no llego. Yo me quedo simplemente en lo fácil que es la física de las cosas y lo que esas acciones humanas han efectuado sobre la corteza terrestre. Bueno, entonces ya he explicado bastante lo que es Tanatia, voy a dar, si acaso, alguna otra pincelada. Y este va a ser... ¡Gracias! 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 Bueno, pues voy a dar mi punto de vista sobre una de las transiciones, que es la transición económica verde y luego otra que es la transición económica circular y finalmente pues una serie de reflexiones. Bueno, pues después de toda esta historia de 30 años, publicamos, publicamos, Antonio y yo, Antonio es mi padre, para bien y para mal, en el sentido de que pues trabajar con tu padre tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Ventajas pues que puedes discutir con él, le puedes, fue mi director de tesis, lo puedes mandar a freír espárragos si te apetece, aunque luego pues tiene sus consecuencias y también el hecho pues de que obviamente pues nos exigimos mutuamente, es a veces desgastante pero también ilusionante, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, ahí seguimos los dos. Entonces, bueno, José Manuel ya ha comentado alguna de las anécdotas y realmente pues Tanatia lo que es es un planeta degradado que nos sirve como punto de partida para evaluar todo lo demás, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y efectivamente en esta historia de buscar ese planeta degradado pues que parecía un poco imposible, al final me encontré con este ruso que se llamaba Grigoriev, que como publicaba en ruso pues nadie lo conocía. Así que, bueno, pues yo le escribí a un correo electrónico y el día de mi cumpleaños me llegó un paquete con toda su investigación. Fue el mejor regalo que tuve, ¿no? Bueno, estaba todo en inglés, o sea, en ruso y en cirílico con lo cual pues fue complicado porque tenía, bueno, en fin, para traducir todo eso y tal. Pero el caso es que esto fue la semilla para crear Tanatia que luego pues fuimos mejorando. Y, qué casualidad, este señor Grigoriev que me escribía pues en letra yo no lo conocía físicamente, me escribía pues no por correo electrónico sino por cartas ordinarias, pues resulta que este año Antonio digamos como gran viaje cerca de su jubilación se ha ido a hacer el transiberiano y ha parado en Ekaterinenburg que es donde Grigoriev pues tenía ahí su sede, ¿no? y entonces pues fue, pero lamentablemente Grigoriev falleció hace unos años pero ha podido ver a los, digamos, a los hijos de Grigoriev y han intercambiado por primera vez esas, perdón, que esas, digamos, esas experiencias. Bueno, eso en cuanto a Tanatia y ahora iremos a comentar. Bueno, algunas ideas básicas de la termodinámica y esto no va a ser un curso de termodinámica ni mucho menos pero, bueno, lo que nos dice la termodinámica y en particular el segundo principio pues nos dice que todo va yendo hacia un estado de equilibrio. Si yo tengo una pelota y la lanzo y desayuno pues esa pelota automáticamente baja hacia su equilibrio así que todo lo que está arriba baja todo lo que está caliente pues poco a poco va descendiendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura ambiente o lo frío va calentándose hasta alcanzar su temperatura ambiente y lo concentrado lo concentrado si nosotros lo metemos espontáneamente va a dispersarse. Entonces, bueno, pues lo cierto es que existe una ley natural y todo el mundo estamos sometidos a esa ley natural en la que, pues, de forma natural nos estamos yendo hacia una máxima entropía una máxima degradación y yo esa solo he hecho más que meterla ¿de acuerdo? Esa pastillita y veremos como poco a poco ese agua cristalina pues acabará tiñéndose de verde. Bien pues todo aquello que se aleja del ambiente de la cotidianeidad tiene exergía digamos que tiene valor valor desde un punto de vista físico así que pues un río en las montañas una mina que tiene mineral concentrado un glaciar un combustible fósil todo eso tiene exergía nosotros tenemos exergía porque nos diferenciamos del ambiente de referencia y entonces de esta forma podemos nosotros evaluar el capital de la tierra en unidades físicas que son unidades de energía así por ejemplo nosotros cada vez que extraemos por ejemplo minerales de la tierra y creamos pues un ordenador o un móvil o pues una bombilla en realidad nosotros lo que hacemos es meterle energía para crear esos esos artefactos pero cuando llegan a su vida útil nosotros los tiramos y tarde o temprano acaban en el vertedero dispersándose igual que se ha dispersado la pastilla esta verde es decir que tarde o temprano todos esos materiales y toda esa energía acaba dispersándose en tanatia la temible segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la termodinámica y es que es temible es la ley más temible de todas las leyes naturales que existen y es que todos los procesos naturales y humanos porque nosotros somos parte de la naturaleza tienden espontáneamente hacia la degradación bueno hoy me acabo de encontrar una nueva cana yo también me estoy degradando y de aquí a 25 años pues a lo mejor acabo así y esto es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica todo tiende hacia la máxima dispersión hacia la máxima degradación entonces esto parece algo macabro ¿no? pero hay una esperanza y la esperanza está en que el sol gracias a que tenemos el sol pues esto nos permite directa o indirectamente regenerar aquello que se ha degradado pero yo me pregunto ¿todo? ¿podemos regenerar todo a través del sol? ¿siempre? ¿existe algún punto de no retorno? así que la pregunta es ¿el sol podrá regenerar todos esos arañazos que le estamos haciendo a la corteza terrestre pues simplemente porque lo ha hecho así durante pues miles de millones de años o nos estamos aproximando cada vez más a tanatia y puede que alcancemos un punto de no retorno en algunos aspectos en otros no entonces este tipo de preguntas son las que nosotros nos hemos planteado y para la cual hemos desarrollado esta esta teoría bueno en principio ya existen las primeras señales de alarma y esas primeras señales de alarma pues son por ejemplo el pico del petróleo aunque hay algunos que siguen negándolo o el cambio climático lo mismo hay algunos que siguen negándolo lo niegan o no el caso es que ya los gobiernos tarde pero ya empiezan a pues a crear una serie de políticas favorables para pues la digamos el desarrollo de unos nuevos modelos energéticos entonces vamos a ver los principales modelos si realmente esos modelos están encaminados a esa nueva transición económica verde que pues se está cada vez oyendo más ¿no? y bueno pues esa nueva economía verde basada fundamentalmente en energías renovables en el coche eléctrico en la eficiencia energética pero también en las nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías pues hacen de alguna forma que seamos más eficientes más eficaces es cierto pues vamos a verlo bueno esto lo he dicho alguna vez y es que hablamos de economía verde o economía multicolor y por qué pues porque todas estas tecnologías que acabo de comentar pues tienen digamos que no son gratis tienen un montón de elementos como las los metales del platino en las tecnologías de la información en el móvil el oro el estaño niobio tántalo para la biomasa es fundamental el fósforo el potasio el nitrógeno ya veremos me detendré un poquito más aquí más adelante en la eólica tenemos los lo que se llaman los imanes permanentes que lo que hacen es que pues por para el mismo tamaño de aerogenerador podemos generar más potencia por digamos más energía más output y estos contienen una cosa que se llaman las tierras raras que entre ellas pues está el neodimio disprosio samario ¿vale? luego también tenemos la fotovoltaica que tiene indio teluro galio germanio arsénico y otros las tecnologías digamos más eficientes cuanto más eficientes queremos ser es decir más energía por unidad digamos de superficie de tecnología pues la el contenido en metales aumenta y sobre todo en metales raros que anteriormente pues no se habían empleado y así sucesivamente para baterías para los coches eléctricos para catalizadores etcétera es decir que estamos cada vez pasando de utilizar unos pocos hace en el siglo XIX pues se utilizaban unos pocos elementos y ahora pues estamos utilizando prácticamente toda la tabla periódica y hay suficientes recursos para abastecer todo ese boom renovable pues vamos a ver entonces bueno pues hemos desarrollado una serie de proyecciones sobre tecnologías limpias estos por ejemplo son unos escenarios que están basados fundamentalmente en la Agencia Internacional de la Energía y en otros digamos en otros documentos de referencia pues para cada una de las tecnologías pues IRENA ANFAC de los coches eléctricos etcétera entonces bueno parece que tenemos unas curvas en donde la pues la producción de de estos de estas renovables y de estos coches eléctricos va a ir aumentando y cada vez más incluso las nuevas proyecciones están diciendo que las anteriores están un poco desfasadas y que todavía el crecimiento se espera que sea mayor y entonces hemos hecho pues un Sanky un un diagrama un un análisis de flujo de materiales en donde pues representamos de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía que es lo que pasaría o que es lo que está pasando ahora en el 2020 y lo que puede pasar más adelante en el 2040 o 2060 ¿vale? entonces esto lo hemos traducido a exergía ¿vale? a exergía como nuestra medida unitaria de la calidad de los sistemas y además la ventaja de traducirlo a exergía es que podemos adicionarle además los minerales ¿vale? cosa que en toneladas no puedes sumar peras con manzanas digamos ¿no? bueno pues este escenario es que como tenemos que evolucionar energéticamente para con bastante probabilidad no superar no superar el umbral de las 450 partes por millón es decir los 2 grados centígrados entonces bueno pues lo que tenemos es que efectivamente se van a reducir el uso de combustibles fósiles pues el carbón se va a reducir el gas natural el petróleo pero a cambio y aquí vemos las flechitas la verde a cambio pues vamos a tener que aumentar sí o sí en energías renovables y si aumentamos en energías renovables como he explicado anteriormente la cantidad de elementos necesarios para fabricar esas turbinas eólicas etcétera pues va a tener que aumentar necesariamente y por otra parte ¿qué es lo que ocurre? que una central térmica pues da mucha potencia por unidad de superficie y los materiales necesarios para generar esa energía pues realmente son bajos ¿vale? una por nosotros en Aragón tenemos Andorra que la pobre ya la van a cerrar es una central de carbón de un gigavatio y bueno pues un gigavatio es mucha energía pero ¿cuántos aerogeneradores de un megavatio necesito para producir un gigavatio? ¿y cuántos materiales necesito en cada uno de esos aerogeneradores para producir la misma energía? muchísima se habla también de que nosotros vamos a ser autoconsumidores y autoproductores así que pues tendremos nuestros paneles fotovoltaicos tendremos nuestra incluso nuestro molino eólico nosotros ahora en donde yo trabajo tenemos ya un aerogenerador que está allí nuestro coche va a ser capaz de suministrar energía por las noches y al revés captarla de ese aerogenerador o de ese panel fotovoltaico pues para circular durante el este sí vale entonces bueno pues el caso es que contabilizando a día de hoy los materiales que se necesitan para producir todas esas tecnologías resulta que según la Agencia Internacional de la Energía y números grandes digamos pues efectivamente vamos a reducir la dependencia de combustibles fósiles y eso es una buena noticia pero esto no va a ser gratis vamos a reducirla en un 25% del 2020 al 2040 pero eso implica que vamos a aumentar en un 16% la exergía necesaria pues para producir eso de forma limpia ¿de acuerdo? así que vamos a pasar de una dependencia de fósiles a una dependencia mineral y estos ya empiezan a saberse los inversores y ya no invierten en petróleo sino que invierten en cobalto invierten en litio etcétera esto es una evolución de cómo hemos pasado de digamos de o cómo vamos a pasar año a año a aumentar esa dependencia material y esa dependencia material va va a ser fundamentalmente debida a pues el abastecimiento de aquellos materiales para fabricar las tecnologías verdes mientras que las tecnologías convencionales como el vehículo convencional o una central termoeléctrica de fuelo de gas etcétera esas cada vez se van a reducir y bueno luego podemos analizar cuáles son esas tecnologías que requieren más materiales y dentro de cada una de las tecnologías cuáles son esos materiales que pueden llegar a constituir pues cuellos de botella energéticamente por ejemplo una lámpara LED es mucho más eficiente que levante la mano quien está cambiando toda su luminaria por lámparas LED a ver bueno una lámpara tradicional una bombilla incandescente pues está constituida pues por vidrio por un filamento de volframio por una chapa pues de zinc de cobre depende por algún filamento pero realmente tiene esto poca carga material que hacéis con las o que hacíais con las lámparas cuando se os estropeaban con estas bombillas a la basura como mucho las tirábamos por desconocimiento al contenedor de vidrio cosa que no se debe hacer vale bueno las tiramos a la basura pues porque no tienen gran valor y porque no tienen ningún metal que sea perjudicial para la salud con estas después de muchísimos años de digamos de uso de las bombillas incandescentes pasamos a las florescentes y las florescentes son más eficientes pero tienen distintas sustancias por ejemplo tienen mercurio y ojo porque el mercurio ya no puedes tirar las luminarias directamente a la papelera porque pues te puede digamos que puede contaminar ríos etcétera entonces de ahí pasamos a reciclarlas pero contienen mercurio y contienen otras sustancias que son pues realmente muy valiosas bien pues los florescentes pueden ser hasta 5 veces más eficientes que la bombilla incandescente para una misma digamos nivel de intensidad de luz pero luego aparecieron los leds y los leds que al principio solo se utilizaban pues para el sensor remoto de la televisión o lo que sea pues se descubrió la forma de hacer esos leds de forma de forma que diesen luz blanca y además que fuesen mucho más eficientes de tal forma que esos leds que pueden contener que están contenidos de indio galio germanio es decir son dependiendo del color pues tienen una sustancia o tienen otra pues esos elementos son súper raros y además esa luz blanca si le metemos tierras raras vale que son otras sustancias que también tienen los fluorescentes el resultado es que la cantidad de materiales de minerales distintos que tiene una lámpara led es brutal y una lámpara led fijaros es un semiconductor que es pequeñito pequeñito los microgramos que tienen de un montón de elementos en una pequeña digamos bombillita bueno pues que creéis que es más eficiente la bombilla incandescente el el florescente o la lámpara led energéticamente el led es diez veces más eficiente los nuevos vale es decir que yo me ahorro pues para producir para mi salón para tener mi salón encendido en un año pues yo me ahorro diez veces lo que utilizaría con una bombilla pero si tenemos en cuenta la exergía asociada a todos estos materiales que creéis que la cuenta sale bien o mal pues en vez de diez veces más eficiente el led respecto de la bombilla la realidad es que sale solo la mitad dos veces es decir que todavía sale a cuenta el led pero la florescente no la florescente no sale a cuenta claro esto no nosotros no lo pagamos en la factura eléctrica ¿por qué? pues porque no están reflejados los costes digamos naturales en pues en la factura eléctrica esto hablaremos luego ¿vale? así que bueno siento daros esas malas noticias aunque bueno para que tengáis la conciencia tranquila todavía según nuestras cuentas son más eficientes los leds pero lo que es fundamental es encontrar formas de conseguir recuperar esos elementos y que no que acaben en pues en vertederos ¿no? otra cosa que estamos haciendo otro proyecto es analizar cómo los coches se están digamos complejizando y están metiendo muchas más muchos más materiales y es que pues ahora los coches pues tienen un montón de de artefactos que nos hacen la vida mucho más más fácil o no lo sé o menos pero bueno el caso es que está todo lleno de botoncitos que si regulo la calefacción regulo desde dentro los los retrovisores pongo el ipad y me sale una pantalla fabulosa incluso vamos hacia los vehículos autónomos los vehículos eléctricos bueno pues esa transformación lo que hace es que la cantidad de elementos de distintos minerales que están incluidos en los coches como si fuese esto no pasa solo en los coches pasa en absolutamente todo pues está aumentando de una forma exponencial así que pues por ejemplo en la luz trasera de freno hemos pasado de a duplicar prácticamente pues esa ese contenido exergético de de ese de ese equipo ¿no? de esa luz trasera y esto pasa con prácticamente todo bueno y las consecuencias de digamos de de toda esta este desarrollo tecnológico pues las consecuencias son claras si ahora nos metemos a digamos que nos ponemos el el gorro de minero pues nos damos cuenta que la que la extracción mineral ha aumentado de forma exponencial y por ejemplo en solo desde el 1900 hasta la actualidad la cantidad de minerales extraídos se ha multiplicado por ocho la producción de cobre se duplica cada 25 años y el consumo energético asociado a esa extracción no es lineal sino que es exponencial o sea yo cuando extraigo algo primero extraigo lo más concentrado pero a medida que ya tengo digamos la la mena más rica extraída lo que va quedando son menas más pobres entonces yo tengo que extraer mucha más roca por unidad de metal obtenido y los agujeros que se hacen en la tierra son brutales entonces bueno pues tenemos hemos hecho gráficas y hemos hecho con datos experimentales de gracias a pues a nuestros contactos con con Australia de cómo ha ido el aumento de energía con esa reducción de la pérdida de calidad de las minas y como veis es exponencial así que no sólo estamos aumentando exponencialmente el uso de esos materiales y la producción sino que además tenemos una doble exponencial asociada a que las minas se están quedando más degradadas nos estamos acercando a Tanatia algunos datos más por ejemplo para el cobre que en 10 años se ha aumentado un 46% el consumo energético para producir la misma cantidad de mineral sin embargo sólo se ha aumentado un 30% la cantidad extraída es decir que el aumento no es lineal y la ley de mina la concentración ha disminuido en un 25% a nivel global ¿de acuerdo? entonces riesgos en el abastecimiento de metales teniendo en cuenta pues que las minas se están agotando y teniendo en cuenta que cada vez estamos demandando muchos más minerales hemos clasificado esos riesgos en tres el primero si la demanda acumulada es mayor que los recursos ¿vale? es decir si para yo desarrollarme tecnológicamente hacia esa economía limpia baja en carbono voy a necesitar tantos aerogeneradores tanta fotovoltaica etcétera y con esos con esa composición de elementos pues de aquí al 2050 ¿cuántos elementos habré requerido? y quiero saber si la tierra me está dando suficientes elementos para yo desarrollarme de esa forma ¿no? eso es con recursos recursos es digamos lo que se cree que vamos a poder explotar que puede que sea explotable o no son recursos hipotéticos ¿de acuerdo? y desde luego con la tecnología actual y los precios actuales los recursos no son comercialmente extraíbles a día de hoy y luego están las reservas las reservas es a día de hoy yo sé que tengo tantas tantos depósitos que me pueden dar esta producción y desde luego son mucho menores que la cantidad de recursos que esos son digamos depósitos hipotéticos ¿vale? pero bueno sigue siendo un riesgo alto porque si a día de hoy la tierra no me está proporcionando lo que yo necesito pues ojo y luego un riesgo medio es cuando yo sé que tengo recursos o reservas pero la producción no o sea no doy abasto que es lo que está ocurriendo o que puede ocurrir con el litio o en el cobalto para los coches eléctricos yo no doy abasto a extraer tanto material como el que me están solicitando y eso es un riesgo medio bueno pues hemos hecho varios estudios y hemos detectado pues para las distintas tecnologías que la demanda de aquí al 2050 podría ser mayor que las reservas y ese riesgo alto pues para un montón de elementos para la plata el cadmio el cobalto el cromo el cobre galio indio litio manganeso níquel plomo platino teluro zinc por lo menos y teniendo en cuenta esos cortes de producción con demanda pues además tenemos otros riesgos adicionales que están más asociados al suministro y entonces bueno es que realmente nos dicen no os preocupéis porque hay suficientes recursos en la tierra eso lo dicen mucho los geólogos claro pero hay muchos recursos en la tierra pero a que coste están mucho más lejos mucho más remotos o mucho más profundos o en lugares que son inaccesibles desde el punto de vista de que nadie te va a dejar extraer pues litio en una zona digamos cerca de una población en Europa cada vez que o en España mismo cada vez que se habla de abrir una mina enseguida suenan las alarmas entonces bueno pues hemos hecho estudios digamos para rebatir de alguna forma para tener algún tipo de arma para contestar a esto y por ejemplo para el litio en función de distintas cantidades imprevisibles de los recursos que hay porque es cierto que nadie sabe muy bien lo que hay debajo de la tierra porque cuesta mucho explorar pero bueno si nosotros contamos digamos que lo que hay debajo de esta campana de Gauss sería la cantidad de litio disponible entonces y estos son los picos que seguro que los conocéis pero basados en minerales pues si para el caso del litio si digamos asumimos el caso más desfavorable pues el pico lo podríamos encontrar en el 32 quizá esto es demasiado desfavorable pues vamos a aumentarlo ¿no? pues según otros dicen que 40 millones de toneladas pues el pico al 2037 otros 71,3 millones de toneladas al 2049 no mira que vamos a duplicar o que vamos a triplicar pues lo siento pero es que el pico se desplaza muy pocas décadas y esto lo que nos indica es que el problema no es la cantidad de recursos que haya abajo sino el problema es que esa demanda está aumentando de una forma tan desenfrenada que pues hemos dicho que el cobre se duplica cada muy pocos años pues no vamos a poder dar abasto entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues obviamente lo que tenemos que hacer es seguir es recuperar recuperar esos elementos no seguir extrayendo continuamente de la tierra pero claro si la demanda aumenta respecto del año anterior la cantidad reciclada no va a ser suficiente pero aún con todo tenemos que hacer un esfuerzo por reciclar y hemos hallado para evitar esos digamos esos problemas de desajustes entre oferta y demanda hemos hallado cuánto tendría que aumentar el reciclado para pues evitar estos problemas ¿no? bueno esto es un resumen y en definitiva pues aquí se ven los distintos elementos marcados en gris que pueden ser que pueden tener un riesgo alto y el tántalo en concreto un riesgo muy alto pues porque perdón el tántalo no el teluro un riesgo muy alto que por ejemplo el teluro se utiliza en los paneles fotovoltaicos de altas prestaciones porque el teluro se produce en muy pequeñas cantidades es un coproducto de los barrillos de otros metales como el cobre y el zinc con lo cual pues es que hay nada en la corteza ¿no? y sin embargo los estamos utilizando pues muchísimo luego tenemos el problema del fósforo el problema del fósforo y de otros nutrientes porque otro tema que nos pueden rebatir es no pero que es que vamos a encontrar soluciones de sustitución pues antiguamente utilizábamos el silicio para los fotovoltaicos ahora utilizamos teluro de cadmio y en el futuro podemos utilizar otros pues obviamente tendremos que tender hacia eso porque si no mal vamos pero hay un elemento que no es sustituible es el fósforo ¿vale? nosotros nos alimentamos de plantas y esas plantas plantas y de animales y esos a su vez se alimentan no se alimentan de cadmio ni de cobre se alimentan de fósforo de nitrógeno de potasio y el fósforo pues realmente se ha convertido en uno de los minerales más críticos de la pues digamos de todos más incluso y más valiosos más incluso que el petróleo porque pues las necesidades de alimentación van en aumento y los biocombustibles también es una tecnología renovable pues que se apuesta por ella y para ello se necesita fósforo entonces los biocombustibles son renovables el tema está en que en el ciclo del fósforo y el ciclo de los nutrientes pues cuando yo creo mi planta esa planta contiene fósforo contiene fósforo contiene potasio contiene oligoelementos si yo la quemo voy a aprovechar su estructura carbonosa ¿vale? igual que en los combustibles el carbono el hidrógeno el oxígeno que quemará me servirá para quemar para producir energía térmica y con esa energía térmica pues produzco energía eléctrica o lo que sea ¿vale? pero me estoy olvidando de todo el fósforo todo el potasio todo lo que tienen así que estoy utilizando parcialmente o sea estoy quemando toda esa riqueza mineral que tiene una planta y la agricultura de conservación pues ahora lo que trata es de aprovechar esos residuos agrícolas para que esos nutrientes que de otra forma pues se pierden ya sea en vertederos o en pues en en forma de biocombustibles pues ahora aprovecharlos ¿de acuerdo? y nosotros estamos estudiando esto es decir que hay otras formas pues para regenerar suelos pero para eso hay que cambiar completamente la mentalidad quizá es demasiado pronto estos mensajes cuando los lanzamos a los gobiernos porque ahora están en el punto de que los biocombustibles son buenos y no digo que no sean malos pero hay que pensar un poco en cascada ¿no? en decir si podemos antes utilizar digamos toda la riqueza de la planta hagámoslo ¿no? y bueno el fósforo no sé si lo habréis comentado estos días tiene otro problema y es que está localizado en muy pocos lugares os suena el Sahara Occidental y sus problemas asociados pues Marruecos tiene unos intereses manifiestos en el Sahara Occidental que es una zona inhóspita completamente ¿y por qué? pues porque ahí están las mayores reservas de fósforo y eso es petróleo petróleo verde bueno y a esto se le suman todos los aumentos de emisiones porque a medida que extraemos y aumentamos esa energía pues aumentamos las emisiones de CO2 asociadas y bueno hemos hecho unos primeros cálculos y podemos ver que el consumo esperado asociado a la minería pues va a aumentar también de forma exponencial así que pues en unos pocos años podemos más que duplicar las emisiones asociadas a la minería respecto del del 2005 ¿vale? y este tipo de cosas que pasan en la minería pero realmente se dan en pues en todos los aspectos digamos es un efecto rebote que probablemente no se ha considerado cuando se diga de que tenemos que ir hacia tecnologías verdes y así no superaremos los dos grados pero ojo porque eso tiene un efecto rebote en las emisiones de CO2 que es la mayor demanda de minerales que están más degradados que vamos a necesitar más energía por unidad de metal producido y por lo tanto las emisiones de CO2 van a ser mayores así que bueno todo esto hay que tener mucho cuidado con ello bueno entonces mejoras aumentar la tasa de reciclado como hemos comentado pero lo cierto es que muy poco se recicla o sea ahora mismo estamos hablando de que gran parte de todos esos metales que he comentado que son imprescindibles para las nuevas tecnologías se reciclan en menos de un 1% que son los rojos y los que están en estas tecnologías eficientes y poco a poco pues fijaros en Ghana We Waste the Earth We es RAES Waste Electric and Electronic Equipment residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues estamos si no lo hacemos bien vamos a convertir la tierra pues en vertederos pero que por otra parte esos vertederos pueden constituir nuevas fuentes de materiales y eso es lo que tenemos que intentar así que otra señal de alarma al principio la primera señal de alarma era si os acordáis pico del petróleo cambio climático y ahora hace unos años hace 30 años hablabais Antonio y tú de esto pues hace en el 2014 empieza la comunidad internacional en el sentido de estoy hablando de la Comisión Europea el DOE el Department of Energy Energy en Estados Unidos a decir ostras ostras que tenemos aquí otro problema que no habíamos considerado antes y es si vamos a tener suministro de materiales pues para desarrollar esas tecnologías verdes que estamos diciendo que hay que desarrollar así que aparece el concepto de economía circular y ahora parece que esto es algo pues super de moda y novedoso y tal está en boca de todos ahora el tema de la economía circular bueno yo me pregunto antes la pregunta era hacia una economía o hacia una transición económica verde pues ahora hacia una transición económica circular pues vamos a ver cuáles son las pegas de esto ¿vale? según el Parlamento Europeo la economía circular va a promover compartir reparar reutilizar remanufacturar reciclar y dice que en la práctica una economía circular minimiza los residuos a través pues de todo lo que acabamos de decir ¿no? fenomenal vamos todos a por ello pero ¿qué pasa? pues lo que pasa es que esto en la teoría queda muy bien pero en la práctica no siempre es aplicable y nos encontramos con problemas de usos dispersivos productos de higiene y cosméticos pinturas ¿cómo recupero yo mi pigmento que tenía aquí? era una pastillita y ahora ¿cómo lo recupero yo de aquí? tintas pero luego fuegos de artificio incluso el papel ¿vale? así que hay una serie de limitaciones que me van a que me van a evitar que yo pueda recuperar todo aquello que he utilizado y además hay algunos casos en donde el remedio es peor que la enfermedad tenemos las nanotecnologías yo tengo compañeros en la facultad en el instituto de nanociencia que están haciendo unos trabajos fabulosos utilizando cantidades ínfimas de elementos con unas aplicaciones brutales en la pues en todos los aspectos por ejemplo en el aspecto en pues para la medicina para la curación del cáncer etcétera ¿no? pero cuanto más nano es esa tecnología más difícil es recuperar aquello que hemos utilizado luego tenemos la hiperconectividad y la maquinización a ultranza y la obsolescencia técnica por mejora de comportamiento el otro día fui a al punto limpio de nuestra oficina y me encontré con esto ¿vale? un iPhone roto no sé qué tipo de iPhone es porque yo no tengo iPhone pero esto es muy frecuente que se te rompe el iPhone o que se queda obsoleto me compro el siguiente menos de dos años la gente tiene un nuevo teléfono móvil y estos teléfonos móviles pueden contener 30-40 elementos distintos incluyendo oro incluyendo cobalto incluyendo alguna tierra rara tantalo todos esos elementos que hemos dicho ojo ojo porque podemos tener problemas bueno ¿cómo reciclo yo de aquí esos microgramos de oro? un coche que estamos utilizando estamos analizando los coches también pues tiene 100 gramos de oro creo que es así la cifra pero repartidos no 100 gramos no en 100 partes en 100 compuestos distintos hay varios gramos de oro pues ¿cómo vas a recuperar tú esa poca cantidad de oro? pero si estuviese concentrado seguro que los desguaces harían todo lo posible para obtenerlo pero es que está disperso y estamos hablando con 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 gestores de RAES etcétera y te dicen no si nosotros queremos recuperarlo pero es que la diversidad de las tecnologías es tan brutal no hay estandarización la cantidad de elementos por cada tecnología es pequeñísima que es que no nos sale a cuenta es imposible ¿no? entonces nos enfrentamos con esa serie de problemas y otro problema que está asociado a la ley de la de las leyes de la termodinámica y con esto conecto la teoría de Tanatia y es que te dice la economía circular la economía circular es yo recupero todo al 100% pero ojo las leyes de la termodinámica te dicen que todo va hacia la degradación que no puedes no existe el perpetuum mobile cada vez estamos perdiendo algo así que en el primer ciclo vamos a perder un poquito en el segundo ciclo otro en el tercer ciclo otro y así sucesivamente de tal forma que de de un de pues de unos gramos que habíamos utilizado al principio pues cada vez vamos perdiendo más gramos y más gramos y al final nos quedamos en una circunferencia muy chiquitina por eso nosotros lo llamamos no no tenemos que llamarlo economía circular llamémoslo por su nombre es una economía espiral porque no vamos a cerrar nunca el ciclo lo que tenemos que hacer veis aquí se ven pues cada vez vamos perdiendo más y más materiales lo que tenemos que hacer es darle más vueltas conseguir darle más vueltas pues a a los materiales vale conseguir tener más espirales no y y por otra parte está el valor de la durabilidad no es lo mismo que mi móvil lo utilice seis meses que dos años que cinco que diez evitar la obsolescencia programada hacer los los aparatos desensambables y durables durables y robustos para que yo pues en vez de darle una vuelta de este tamaño pueda darle una vuelta de un tamaño mucho mayor pueda conseguir alargar la vida de nuestro de nuestro pues nuestro equipo ¿no? Incluso en casos digamos tan establecidos como el papel o el vidrio siempre perdemos algo por ejemplo el papel se produce a partir de fibra virgen 55% y fibra reciclada 38% y a medida que vamos reutilizando dándole más vida a ese papel pues poco a poco lo vamos degradando de tal forma que al final ese papel solo nos va a servir para producir cartón pero no para producir pues digamos folios para escribir ¿no? Y lo mismo pasa con el vidrio en el vidrio pues nos dicen por cada tonelada de vidrio reciclado se obtiene un ahorro de 130 kilos de fuel y por cada tonelada de vidrio reciclado se genera un ahorro de 1200 kilos de materias primas esto está muy bien pero el vidrio reciclado de color contiene unos metales que no permiten hacer vidrio blanco así que si nosotros mezclamos el vidrio verde con el vidrio marrón nosotros no vamos a poder volver a hacer vidrio blanco vamos cada vez degradándolo más en Alemania de hecho tienen un sistema en donde tú dices yo dejo o sea tienes el contenedor de vidrio blanco verde y marrón y entonces así de esa forma podemos mejorar la reciclabilidad de todas las botellas y que no al final se queden pues las digamos las de menos calidad ¿no? Y todo esto está conectado con la Metal Mixology y ya poco a poco voy terminando la Metal Mixology esto es un artículo que salió en Nature pues hace unos meses en donde nos dicen es que las posibilidades de crear nuevos materiales son infinitas porque si yo mezclo hasta ahora lo que se había hecho ha sido pues tener un un metal matriz como por ejemplo el hierro yo le añado pequeñas aleaciones pero ahora ¿qué es lo que hago? no, no yo no cojo el hierro o el aluminio como metal principal yo ahora cojo cada uno de los elementos menores los junto y me dan propiedades que hasta ahora nadie se había imaginado así que existen millones de posibilidades de nuevos materiales que van a ser más fuertes más resistentes más flexibles fijaros casi 13.560 aleaciones diferentes se pueden producir combinando proporciones iguales de 3, 4, 5 o 6 elementos metálicos de un conjunto de 26 de tal forma que las aplicaciones pues se disparan mucho más resistentes mucho más fuertes pero la tendencia de mezclar todos esos es hacia el desorden hacia una alta entropía ¿cómo demonios vamos a separar esos elementos esas digamos esas mezclas de 3, 4, 5 metales pues imposible imposible entonces la política y el modelo de gobierno de las materias primas críticas y esto es lo que nos ha comentado nos ha introducido José Manuel deberían estar basadas en conceptos como la rareza o la recuperabilidad y esto tenemos que irnos a unidades de la naturaleza unidades que entienda la naturaleza no entiende de euros pero si entiende de energía existen dos ausencias importantes una clasificación de la recuperabilidad de materiales de primera segunda tercera mano estamos trabajando en esto y una contabilidad global y sistemática de la pérdida anual del capital mineral de la tierra y hay que seguir investigando así que algún día nuestra sociedad necesitará vivir casi exclusivamente de materiales ya usados de segunda tercera cuarta mano más que los de primera mano no sé vosotros pero yo estoy enganchada al Wallapop ¿sabéis qué es el Wallapop? es una plataforma de intercambio de objetos de segunda mano comprobiendo etcétera bueno y ya no es por nada sino por el gusto de saber que mi hijo ha cumplido dos años y ya la Maxi si no le cabe porque no hay otra persona que lo pueda utilizar o al revés mi hijo ha cumplido ya dos años necesito una silla ayer la cogí a las diez y media de la noche una silla del coche pues oye es que mi vecino tiene una que además era vecino no lo sabíamos pues ¿por qué no la voy a utilizar? pues eso bueno entonces tenemos que valorar tenemos que ser capaces de valorar el patrimonio de pues de lo que la naturaleza nos da ¿no? yo soy de Zaragoza y en Zaragoza no sé si habéis estado pero ahí digamos que nuestro monumento por excelencia es la Basílica del Pilar pues he hecho unas cuentas si se vendiese la Basílica del Pilar al precio del ladrillo considerando la digamos la Basílica del Pilar como una vaca esférica esto es un chiste de físicos es que decir en plan que no considero las digamos o sea lo hago muy muy a grosso modo ¿vale? pero por tener un orden de magnitud bueno ¿cuánto creéis que me pagarían? ¿eh? ¿lo pongo en Wallapop? ¿sí? sí, sí buena idea lo pongo en Wallapop bueno pues obviamente no cuento todos los digamos las cosas de dentro ni la Virgen ni nada pero bueno eso ya me parece muy inmoral pero el caso es que el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta a las futuras generaciones cuanto más escaso y mayor es la deuda hacia la naturaleza pues digamos el coste tiene que verse reflejado y actualmente lo que estamos haciendo es vender los monumentos que ha creado de la naturaleza que son las minas o cualquier tipo de recurso al precio del ladrillo bueno os voy a desvelar cuánto costaría la Basílica del Pilar dos millones de euros ¿quién me lo compra? vale nada nada pues precisamente nada es lo que reciben pues países extractivos como por ejemplo Latinoamérica tenemos ahora haciendo un doctorado con nosotros un chico de Ecuador y ha evaluado pues de 20 países de Latinoamérica cuando están recibiendo por su capital mineral y si nosotros lo evaluásemos teniendo en cuenta digamos todos estos aspectos de escasez ¿cuánto tendría que costar al menos? bueno pues hemos calculado y esto lo obtuvo este verano lo presento este verano el caso es que el porcentaje de su producto interior bruto digamos de la industria extractiva pues da ese porcentaje un 6% pero si si nosotros tuviésemos en cuenta digamos toda esa pérdida de capital mineral pues desde luego no daría no daría de sí todos esos digamos ese digamos ese dinero que obtienen por él ¿no? y estaría entre en vez de 6 pues el más bajo dependiendo de los precios del petróleo entre 7 y 19 es decir pues 2, 3, 4 veces superior reflexiones finales y ya acabo porque os estoy aburriendo la transición hacia una economía baja en carbono reducirá el consumo exergético de recursos no renovables lo hemos visto y esto será debido a pues que no vamos a utilizar tanto combustible fósil no vamos a utilizar tanto tanta nuclear pero lo que va a ocurrir es que vamos a tener un desplazamiento de combustibles fósiles a minerales no energéticos porque las tecnologías verdes o bajas en carbono requieren de más minerales por ejemplo las centrales térmicas y los vehículos de combustión interna requerían muchos menos elementos que cualquier tipo de energía renovables o cualquier tipo de vehículo eléctrico o híbrido entonces la demanda de materiales para vehículos eléctricos requerirá cobalto cobre níquel aluminio para la fotovoltaica indio plata para los y para la bioenergía vamos a necesitar nutrientes y hemos visto el problema asociado al fósforo o el potasio y entonces todos esos elementos requerirán la mayor demanda exergética mineral la gran conclusión pues que la dependencia de combustibles fósiles implicará o sea evitar la dependencia implicará aceptar la dependencia de materiales y algunos de ellos con importantes riesgos de suministro hemos mencionado aquí algunos si la demanda sigue aumentando la producción primaria de materiales no se va a frenar con lo cual pues tendremos que seguir tirando de recursos de la tierra la economía circular es un mito porque la segunda ley de la termodinámica es inevitable y como hemos visto en cada ciclo material siempre se pierde algo y los costes energéticos del reciclado aumentan exponencialmente con el grado de nanominiaturización de los pues de las tecnologías ¿no? y la portada de Tanatia precisamente quiere reflejar eso ¿no? de los minerales que extraemos de la tierra y las espirales que hay que darle a los materiales para tratar de evitar que lleguemos hacia Tanatia así que debemos aspirar a una economía espiral pero con cuantos más ciclos mejor aceptando las limitaciones y tratando de evitar esas limitaciones diseñando de una forma digamos adecuada para evitar que existan esos usos dispersivos ¿no? En Aragón hicimos una jornada e hicimos la declaración de Aragón que dice queremos promover la economía circular en realidad espiral es decir dar nuevos valores institucionales que permitan reducir drásticamente los residuos reutilizar y reparar los productos dándoles una segunda tercera cuarta vidas y recuperar los materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo así como regenerar y restaurar todo lo que resulte degradado esta es la declaración de Aragón que pues se presentó en mayo de este año así que para que las renovables sean realmente sostenibles se requieren mucho más esfuerzos en la desmaterialización sustitución de materiales críticos y en aumentar el número de espirales pero todo ello será en vano si no reducimos necesariamente el consumo por habitante porque la tierra no da abasto estamos en un planeta finito con unos recursos finitos y si las aspiraciones de una de una población terrestre que alcanzará los 10.000 millones de aquí al 2050 será imposible que podamos abastecernos o podamos tener todo el mundo digamos ese nivel de consumo desenfrenado así que seamos usuarios y no seamos consumidores seamos más aficionados al Wallapop o a otros así que algún día el ser humano deberá vivir de sus residuos no de los recursos finitos del planeta es decir vivir de los materiales y el agua que ya hemos extraído y de la energía solar y dice Stephen Hawking que si seguimos así en 100 años quizá debemos abandonar la tierra muchas gracias por vuestra atención